¡Hola gente! ¿Qué tal? Yo soy Gambia y aquí estamos en un nuevo vídeo. Hoy os traigo, como veis en la miniatura, los héroes del FIFA. Tenemos a Vermalen, el héroe Vermalen, el héroe del FC Barcelona, que sin jugar un solo minuto, partido oficial, se ha ganado tres títulos, la Champions, la Liga y la Copa del Rey. Y madre mía, qué jugadorazo, es que sin jugar, mirad lo que os ha llevado. O sea, es un jugadorazo, la verdad que sí. Y digo, pues voy a hacer un episodio con él en los héroes del FIFA, ya que vi que tuvo mucha aceptación el primer episodio con Arbelo y con Barragán. Hemos superado los 20 likes y ya estamos, me parece, por 25. Y yo, bueno, pues voy a hacer un episodio porque parece que le gustó, le gustó a la gente. Y por qué no. Y bueno, aquí tenemos a Vermalen, con esta plantilla lo acompaña. Pero bueno, lo importante es que tenemos a Vermalen como capitán, con el número 10 que va a chutar los penaltis, las faltas, lo va a chutar todo. Y si, por lo menos, tiene que meter un goal y a ver si conseguimos llevarnos el partido. Así que os dejo con el partido y espero que os guste. Hasta ahora. Bueno, 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 vamos a ver el equipito que nos toca jugar con, ojo, vale, vale. Un equipo de platas de la Bundesliga. Bueno, así a priori, sencillo, quitando el delantero centro, que parece que es en Lapa. Pero bueno, yo no tengo miedo, tenemos a Vermalen. A ver, a ver, a ver. Primera jugada de peligro. Ahí está, Vermalen, chuta ahí. La paró, la paró al portero. Vale, vale, a ver, Goche, Goche. Solamente a Vermalen, Vermalen, chuta ahí. ¡Gol! Vámonos, ahí está. Ya tenemos el primer golito con Vermalen. Madre mía, qué grande. Ahí pide perdón a la afición porque, claro, es que tiene muchísimas, muchísimas aficiones, muchísimos aficionados de, claro, de equipos rivales. Y el pobre Vermalen, a ver, le sienta mal meterle el gol a, pues, aficionados suyos. Vamos a sus fans. Y es que lo que hay, Vermalen es un héroe, o sea, el mejor. Vale, vale, cuidadito aquí. Vale, William, eh, no, no la quitan, no la quitan. Chuta ahí y la paramos, no. El portero se queda haciendo la estatua y nos hace aquí el pollito, pero madre mía. Uno a uno, minuto veinte, por favor. Vale, a ver, la tiene Oscar. Oscar hacia adentro. Eh, penalti, penalti. Vale, vale, vale. Pita, penalti. Y a ver si adivináis con quién lo chutamos. Decidlo vosotros, decidlo vosotros que me entra la risa. Pues ahí está, Vermalen. El dios Vermalen. Es que si no, ¿con quién lo vamos a chutar? Si es que Vermalen es el mejor. Mejor jugador del FIFA. Vamos a ver, Vermalen, número 10. Llena la barra. Chuta a Vermalen. ¡Y, vámonos! Es que, ¿cómo le iba a parar ahí el portero? Es que pobrecito. Aquí también le ponen a jugar contra Vermalen, que es una bestia. Pues, es que poquito puede hacer el chaval. Pero ahí está. Metemos gol con Vermalen, número 10. El crack del equipo. Alberto Moreno. Ah, no, Podolsky. Bueno, bueno, bien. Muy bien, eh, Podolsky. Muy bien, eres. Eres el mejor, Podolsky. Pero, ¿cómo la pasas ahí, por favor? Podolsky. Hijo de mi vida. ¿Qué has hecho ahí? ¿Ah? Gracias, Calvo. El Calvo. Sigue rodando. Uy, Vermalen, por favor. Y llegamos al descanso. Vamos, vamos. Vale, pues nada. Ojo, ojo. Venga, Vermalen. Ven. ¡Uh! ¡Uh! ¡Dios, Vermalen! ¡Dios, Vermalen! Ahí está, como la robó. Madre mía, Vermalen. ¡Qué grande que eres, loco! ¡Qué grande que eres! Ahí está el 10. Metemos el hat-trick con Vermalen. Un gol por cada título que se ha llevado esta temporada. Míralo. Madre mía, cómo se le adivinó al portero. Y Fascafuscafuscafuscafusca. Madre mía, Vermalen. Vale, 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 vale. Ahí está, ahí está. Se puede venir el cuarto. Se puede venir el cua... ¡Oh, eh! ¡Pita! Pero pita. ¡Y yo! ¡Y yo, putero! ¿Qué? Por favor. ¡Ay! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada! ¡Vamos, Vermalen! ¡Vermalen! ¡Vermalen! Buscamos a Vermalen, que está ahí en el primer palo. ¡Vermalen! No, no, era por el sí, vale. ¡Qué pita! ¡Penalti! ¡Otro penalti! Y a ver si adivináis con quién lo vamos a chutar. Ahí está Vermalen. ¡Vermalen! Que lo va a poner en la escuadra y... Ahí está. ¡Ay, ay! ¡Ay, emlapa! ¡Ay, emlapa! ¡Ay, qué asco de gol! Vamos a ver, Vermalen. Bájala. Bueno, si va a bajar... Espera. Y final del partido. Conseguimos llevarnos la victoria con los tres goles, con el hat-trick de Vermalen, el héroe del FIFA de este episodio número 2. Y ahí tenemos a Vermalen. Madre mía, se ha sacado el rabo. O sea, ha metido tres goles. Menudo tres golazos. Madre mía, Vermalen. He tenido... Ahí está. Dos goles y uno de penalti. Mira eso, mira eso. Casi. Y bueno, gente. Espero que os haya gustado el vídeo. Es algo nuevo, como bien os digo. Ya subí un episodio que os lo habré dejado al principio del vídeo por ahí, en pantalla y en la descripción. Espero que os haya gustado. Puntuarlo si os gusta. Y dejadme por los comentarios qué héroe queréis que sea el del próximo episodio. Así que espero que os haya gustado. Y nos vemos pronto. Adiós.